Hola, hoy vamos a hablar de los crampones. Este en concreto es un crampón de 12 puntas de acero con el sistema de fijación por correas. Este tipo de accesorio siempre va en binomio con un piolet, pero hoy únicamente nos vamos a centrar en los diferentes tipos de crampones y también en las botas. Así que os dejo con este interesante vídeo. A la hora de elegir un crampón tenemos que tener en consideración, además del tipo de crampón que vamos a utilizar y el terreno en el que lo vamos a usar, el tipo de botas que tenemos. No todas las botas sirven para colocar unos crampones. Por ejemplo, yo tengo aquí esta bota. Esta es una bota blanda. Las botas tienen una serie de categorías, ya lo veremos a lo largo del vídeo, en la que nos indican si se pueden poner crampones o no. Las botas en concreto de la categoría B0, estas no se pueden poner crampones, a menos que sean unos crampones muy ligeros que también os voy a explicar algunos detalles muy por encima en el vídeo. Las botas que son adecuadas para colocar crampones son botas como estas, son botas rígidas. Estas en concreto tienen aquí atrás una muesca que permite la colocación también de crampones semiautomáticos. Veremos que hay diferentes tipos de botas con diferentes niveles, de las botas para un montañismo más básico hasta las botas mucho más técnicas que también van a emitir crampones de un estilo mucho más técnico. Daremos un repaso también, además de los crampones más habituales que se van a usar en el montañismo, algunos de los crampones que se usan en el esquí de travesía. Así que vamos ya con el primer capítulo, los crampones ligeros. Este tipo de crampones está destinado para el uso en rutas fáciles de senderismo en las que no se tenga que superar grandes pendientes con pronunciadas inclinaciones y que no ofrezcan dificultades técnicas. No son adecuados para actividades más exigentes, pueden resultar peligrosos. Son fáciles de colocar y se pueden utilizar casi con cualquier tipo de calzado. Estas son las partes más comunes de un crampón. Correa. Independientemente del sistema de fijación, todos los crampones tienen correas. Antibot o antizueco. También llamado anti-snob. Es una membrana que evita la acumulación de nieve en la suela, lo que haría que los crampones perdieran toda su eficacia. Sistema de ajuste. Sirve para adaptar la longitud del crampón a la talla de nuestras botas. Puntas traseras. Este tipo de crampones en la parte del talón cuenta con cuatro puntas. Puntas laterales. Junto con las cuatro traseras, estas van a proporcionar un anclaje perpendicular sobre el terreno transmitiendo todo nuestro peso sobre ellas. Puntas secundarias. Ligeramente inclinadas para facilitar la progresión sobre terrenos en pendiente. Puntas delanteras. Se usan en terrenos con mucha pendiente y en tramos de escalada. Fijación anterior. Permite la fijación de la puntera de nuestra bota. Talonera o fijación posterior. Dependiendo de si el crampón es solo de correas, semiautomático o automático, esta fijación cuenta con un sistema de cierre como el de la imagen o simplemente de unas correas. Los de correas o tipo C1 son los más populares, indicados para trekking, travesías, media montaña y quizás un nivel un poquito más avanzado. Permiten su uso en pendientes con inclinaciones considerables. No es necesario que las botas tengan pestañas o rebabas. Pueden ser blandas pero de categoría B1. Mejor si son botas rígidas o semirrígidas. Los semiautomáticos del tipo C2 van a resultar más cómodos de poner y se pueden usar en terrenos algo más exigentes que los de correas del tipo C1. Pero es necesario que nuestras botas estén dentro de la categoría B2. Es decir, que sean rígidas o semirrígidas con pestañas en el talón. Por último, los automáticos del tipo C3 para nivel muy alto. Terrenos muy técnicos y exigentes. Solo adaptables a botas técnicas de categoría B3 con pestañas en puntera y talón. Este tipo de crampones es específico para la práctica del esquí de travesía. Están diseñados para que se adapte a la bota perfectamente. Suelen ser de aluminio muy ligeros y forman parte indisoluble del equipo básico para esta actividad. En la imagen vemos una bota de esquí de travesía y otra de esquí alpino. A simple vista hay pocas diferencias, pero la de esquí de travesía tiene una suela Vibran, es algo más flexible y ligera y permite cierta movilidad del tobillo accionando un cierre para cuando los esquís han de ir colgados en la mochila y sea de caminar. Estas cuchillas se podría decir que son los crampones de los esquís. Se utilizan cuando la nieve está muy dura y las pieles de foca no son eficaces para la progresión. Para montañismo en general las opciones se reducen a crampones de 10 o 12 puntas, aunque los modelos más comunes y extendidos son los de 12. La principal diferencia que hay entre 10 y 12 puntas es que las puntas secundarias sobresalen aún más en los de 12 para ganar estabilidad en terrenos inclinados. Las 12 puntas cubren una gama más amplia de escalada que sus homólogos de 10 puntas, siendo más versátiles. Con un buen par de crampones de 12 puntas puedes escalar hielo vertical, hacer escalada mixta, así como caminar sobre casi cualquier glacial y superficie gélida. Disponer de puntas secundarias mayores puede resultar un inconveniente al andar en superficies planas. Podemos sentir que se enganchan un poco más de lo normal, pero no resulta un impedimento para andar con comodidad. En los modelos básicos estas puntas pueden ser planas horizontales o en forma de T, mientras que en los más técnicos son verticales de sierra o monopunta. La función de los anti-bots, también llamados anti-snow o anti-zueco, es fundamental ya que garantiza la atracción total del crampón sobre el terreno. Los anti-bots se fijan a la zona inferior de los crampones para evitar que la nieve se acumule debajo de ellos y prevenir así la generación de zancos de nieve que provocarían resbalones y la pérdida drástica del agarre de nuestros crampones. Las fijaciones de los crampones varían según se trate del tipo C1, C2 o C3. Vemos en estas imágenes el sistema de fijación del tipo C1, los de correas. Mientras que en los semiautomáticos del tipo C2 la fijación anterior es parecida o igual a la de los tipos C1, la talonera es completamente diferente. Los del tipo C3, los automáticos, aunque comparten el mismo sistema de fijación en la talonera que los del tipo C2, son diferentes en la parte anterior. Aquí vemos una bota con unos crampones del tipo C2 semiautomáticos. Para fijar estos crampones, la bota ha de disponer de una pestaña en el talón. En esta otra imagen vemos una bota que tiene acoplados unos crampones automáticos del tipo C3. Este tipo de crampones solo se puede usar con botas que cuenten con esta pestaña también en la puntera. Existen diferentes tipos de botas y no todas admiten la colocación de crampones. Hay botas blandas, semirrígidas y rígidas. En esta tabla vemos la relación que existe entre las diferentes categorías de botas y los crampones. El calzado de montaña está clasificado en cuatro categorías, B0, B1, B2 y B3. No es recomendable el uso de crampones en botas de categoría B0. Aunque todas estas botas sean cramponeables, hay que tener en cuenta que hemos de elegir el crampón adecuado para cada una de ellas. La principal diferencia son las muescas en la puntera y el talón. Estas muescas van a definir qué tipo de crampones podemos utilizar. Veamos qué botas son las adecuadas para estos tipos de crampones de correas, semiautomáticos y automáticos. Con una bota blanda sin muescas, este tipo de bota generalmente no tiene muescas, solo podemos utilizar crampones de correas. En una bota semirrígida con muesca en el talón podemos usar los de correas y los semiautomáticos. Por último, con una bota rígida con muesca en el talón y puntera vamos a poder usar los semiautomáticos y automáticos. Los de correas no son recomendables en este tipo de bota. Espero que este vídeo os haya sacado de dudas y ya sepáis qué tipo de crampones son los que mejor se adaptan a vuestra actividad y a vuestro calzado. Yo, como siempre, en la descripción del vídeo os voy a dejar algunos enlaces y ya me despido de todos vosotros hasta un nuevo vídeo. Un saludo a todos, damas y caballeros. ¡Gracias!